Ay, ¿sabéis esa sensación de Dios en el episodio de hoy voy a morir muchísimo? Pues es la sensación que tengo hoy En fin Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft, volvemos a las islas de Junara Y hoy va a ser un episodio muy duro porque creo que vamos a morir muchísimo Vamos a ir a la iglesia Por cierto, quiero darle la gracia a Marticapo Que me ha dicho en los comentarios Tienes un hacha que es la leche Y es cierto, tengo un hacha que da más 15 de daño Tiene sarnes 8 El problema es que creo... No estoy seguro Creo que es de hierro Y tengo otra herramienta por aquí Que es el cofre de cofre de cofre de cofre Que tiene sarnes 5 Y un poquito de knockback que no se va a romper nunca Pero en principio creo que esto es ahora mismo lo mejor que tengo En fin No quiero morir, tío ¿Veis al contador de muertes en 2? No sé en cuánto va a estar cuando termine el episodio de hoy Pero no va a ser 2 No sé por qué Bueno, creo que voy medio... ¿Para qué hora es? ¿Está anocheciendo? No, está amaneciendo Vale, pues... Madre mía de Enderman que hay allí Eso sí que da miedo Tío, tengo un recuerdo de esta iglesia muy malo Pero bueno, creo que voy bastante preparadete Me he puesto los zapatos Y la protección Así que dentro de lo que cabe Voy bastante protegido Pero claro Cuando esto se empieza a llenar de gente La parte buena es que como ahora ha estado medio lejos Pues vamos a comer A ver A ver, a ver, a ver A ver, esto debería hacerlo lo más rápidamente posible Vamos a entrar por aquí ¡No! Anda que empezamos Bueno Anda que empezamos Bueno Vale Queda, toque, toque, toque Muere Muere ¡Ostras! Aguantan, eh No, 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 no No, 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 no Dejadme pa ¡Ostras! Que me están detrás Pero es que pegaba muchísimo No, 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 no Y no O sea, no podemos empezar así ¿Qué me estás comentando, tío? Es que me ha pegado tres guantazos y me ha destrozado No me he dado cuenta de que me estaba quitando tantísimo Pero para absolutamente nada ¿Qué es esto, tío? Que he muerto como un idiota Intentando romper el spawner No sé por qué he pensado que era un tío normal Y que me estaba dando guantazos normales He pensado, bueno Voy bastante forrado de diamante y de protección No me hará nada Anda que no Madre del amor hermoso Vale, vale, vale Vale, recuperamos todo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me jorobes! ¡Venga ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Esto no puede estar saliendo tan mal Párate, 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 párate Párate y por favor te lo pide, ¿eh? Necesito recuperar mis cosas ¡Ay, Dios! ¿En serio me estás diciendo que esto ha empezado tan horriblemente mal? ¿En serio me estás diciendo que esto está saliendo así de mal? No, 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 no Dejaros de tonterías, eh Dejaros de tonterías que yo quiero recuperar todas mis cosas Sobre todo el hacha El resto, bueno, sí, no, vale, pero El hacha Ay, Dios, al lado de ahí ¡No! El hacha es lo único que no puedo conseguir Venga ya, no me... Párate No sé qué hacer ahora mismo Estoy en un problema Vale, vamos a intentar Desactivar esto De ahí Esto de aquí Necesito mi hacha, tío No me jorobes, tío Necesito Mi hacha Vale, dame mi hacha, dame mi hacha Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale Tú fuera Vale Venga, 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 venga Tranquilidad ahora un momento Un segundo de tranquilidad Vale Vale Y Vale Vale, tranquilito Tranquilito, tranquilito Aléjate Aléjate, primo Aléjate, aléjate Bien, 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 bien Bien Pasito, pasito Venga, pasito, pasito Venga Hemos superado la crisis Había un momento de bastante crisis Pero creo que la hemos superado A ver Vamos a ir poniendo aquí Cruces No, 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 no No, no, no ¿Pero de dónde? ¿Por qué me estás comentando? ¿De dónde ha salido todo esto? ¡Ah! ¿De dónde ha salido tantísima gente? ¡Ostras! Me está lloviendo encima Toda la arañada Párate, 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 párate Párate, párate, párate Párate, párate, párate Ahí, a ver A ver, tranquilidad Un segundo, por favor Un segundo Me ha llovido toda la arañada Padre Esto no No, no, no No, no, no 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 Madre Del amor Hermosísimo No, 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 no No, no, no Me están dando para adelante Para atrás y por todos Madre mía Me están fundiendo vivo Que no veas Cómo meten Atrás 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 Vale, creo que vamos a tener que usar un poquito el arco, eh Madre Protección, protección Bricky, un brick Y protección Pero si es que tengo una protección brutal, tío A ver Creo que vamos a tener que convertirnos en legolaje Vale Un segundo Un segundo, un segundo, un segundo Vamos a ver esto desde otra perspectiva Madre del amor Hermoso Cómo está la cosa de calentita aquí arriba Vamos a hacer una cosa Vamos a agujerear esto, tío Que entre luz Por favor No sé si ahí es Sí, creo que está entrando luz Creo Vale, que entre un poquito de luz Por favor Vamos a subir aquí Vamos a agujerear ahí Hola ¿Qué tal? A ver Eh Podemos llevarnos bien, eh ¿No? ¿No queréis que nos llevemos bien? Bueno, pues nos llevaremos entonces mal Que hay remedio A ver Toda esta telaraña brutal Vamos a quitarla Ahí está Bueno, más o menos la hemos quitado Dos Vamos Ahí está Vale Vale A ver, un segundito ¿Cómo estáis? Si me meto ahí Fuuu, cómo está la cosa, niño Párate, apárate Vamos a iluminar por el otro lado también un poco Vamos a iluminar por el otro lado también un poquito Damos esto Madre mía, es que dan unos golpes Meten pero bien, eh Meten bastante Había un momento de bastante tensión, eh Lo reconozco Había un momento que me he puesto bastante, bastante, bastante acojonado Vale, allá hay un spawner ¿Qué más pasó? Allá hay un spawner El problema es que ¿Dónde está el spawn? Vale, mira Podemos Puedo quitar ese Me gustaría Romper Ese spawner Por lo menos Ponerle una antorcha Me parece que me quieran dejar Esto no está siendo buena idea, creo, eh Esto creo que no está siendo para nada buena idea Esto creo que no está siendo para nada buena idea Un toque de eso y voy al suelo Un toquecito de esto Y... ¡No, no, no! Me acaba de dar un salto el corazón, eh Ay, Dios ¿Qué decir? ¿Me meto o no me meto? Párate, párate, párate Me voy a meter, venga, me voy a meter, me voy a meter ¡Hostias! No sé cómo hacer esto y que no sea una locura Si dejo caer ahí agua Para que quite toda esa telaraña, padre Uff, que muchísima telaraña, tío Vale, vale, vale Fuera telaraña, fuera telaraña Fuera telaraña No se está yendo mucha telaraña No sé por qué Realmente debería de estar quitándose esa telaraña de ahí No sé muy bien por qué Supongo que estará flotando y realmente no le está dando Pero... Claro, y se está haciendo noche ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? Vale, ¿qué decís? Salto Yo creo que ahora es un buen momento para... Venga, allá que voy ¡Ostras! Esto igual no ha sido tan buena idea como yo pensaba ¡Va, va, 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 va Espérate, 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 espérate ¿Eh? La agua se ha quedado bogeada No, 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 no No, no, no Vale Fuera tú, fuera tú, fuera tú, fuera tú, fuera tú Vale, el problema es que se está... ¡Oh, fuera tú, fuera tú, fuera tú, fuera tú, fuera tú, fuera tú El problema es que está anocheciendo y eso nunca es bueno para nada Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien Había un momento de tensión... ¡No! Vale, ya te he visto Ya te he visto, ya te he visto, bacalao, ya te he visto Vale, te he visto, pero no sé cómo llegar hasta ti Bueno, tengo un... el arco de... Madre mía, este arco mola, ¿eh? Bueno, no mola tanto ¿Cuánto tiene este arco? Power 5, no, no, sí mola, sí mola Vale ¿Dónde va? ¡Oh, oh, oh! Que viene un enano, que viene un enano, cuidado Menos mal que vienen poco a poco Menos mal que aquellos de allí son malísimos Y los puedo ir matando desde aquí Realmente esas talarañas me están protegiendo ahora mismo, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde... ¿Sabéis cuándo? ¿Dónde me ha caído ese, tío? Voy a tapar esto ahora mismo ¿Sabéis? Está cayendo algo, pero no sé qué es Tapar esto por si acaso Vale, como iba diciendo ¿Sabéis cuándo algo no es una buena idea? Y además lo sabéis Es que ese arco me va a tirar Es que ese arco me quiere tirar Realmente el arco mete, ¿eh? El arco se está portando como un campeón A ver Esa sensación de que algo no es una buena idea Pues esa sensación tengo yo No, 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 no Relaja, relaja A ver, contención Sistema de contención Vamos a cerrar esta parte de aquí Yo creo que en principio En principio ¿Puede ser que hayamos limpiado la zona? ¿Puede ser que la mayoría de las cosas la hayamos limpiado? Puede que sí, ¿no? Hombre, he muerto He muerto bastante Pero para lo que podía haber muerto ¿Lo hemos conseguido? No me lo creo Vale, me llevo Regeneración Unas Un hacha normalita Una esmeralda Creo que lo hemos conseguido, ¿eh? Bueno, ahí se escucha gente Pero realmente Esa gente Que se escucha Creo que es gente ya normal O sea, que no son ya super Super monstruos Creo No lo sé De todas maneras Vamos a echarle un ojillo a todo A ver, ni siquiera he mirado lo que tiene esto ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Un casco de Castle Crusher Madre mía, qué payaso casco Me lo voy a poner ahora mismo Carboncito Oro Diamante Esmeralda Bien, un poquito de todo ¿Cuánto me da? Un Bricking Protection Bien, bien, bien Bien, bien Creo que Creo que hemos limpiado el castillo, ¿eh? Uy, 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 párate que allá hay un Párate que allá hay un tontaina ¿Quién hay aquí arriba? No debería de haber nadie Vale, pues creo que hemos limpiado La catedral Castillo Como queráis llamarlo Párate, me voy a poner aquí una antorcha Que viene bien Bueno, me queda la parte de abajo Pero creo que esa parte de abajo Es gente normal A ver, en el sentido de que no No son super mobs Contrae con eso Con cuidadín Vale, con cuidadín Es que no sé, tío Me gustaría poder poner aquí una antorcha ahora mismo Ponerla aquí Pero no es ahí donde quiero ponerla ¿Le parece que ese tío Me lo puedo matar aquí tranquilamente? Sí No Sí Vale, creo que Creo que Creo que está todo controlado Pero no me fío Un pelo En cualquier momento Eso lo puedo romper Oh, 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 oh Un premio Vale, carbón Cuérete El diario de Estorón Vale, luego lo miro Luego lo miro Pues Creo Creo, creo Escucha, no me había dado No sabía yo Eh, eh, eh Me ha parecido haber algo por ahí No Vale, creo que lo hemos limpiado, tío Bueno, hay un Enderman ahí Mirándome con ojos aviesos Y malas intenciones Pero en principio Aparte de las tontainas Que hay ahora aquí fuera Que son tontainas normales y corrientes Creo que sí Que lo hemos conseguido Y solo he muerto dos veces Ha habido Lo reconozco Había un momento de tensión máxima No Está andando por atrás ¿Dónde va aquí el motel? ¿Dónde te has creído que eres? ¿Dónde te has creído que eres? ¿Dónde te has creído que eres? ¡Madre mía! ¿Cómo te he esquivado eso, chaval? Uh, uh, uh Venga, ahora por el Enderman Por el Enderman que voy calentito Venga ¿Dónde estás, Enderman? Bueno, párate Que hay una araña aquí Que va a morir Pasa que el Enderman Está en un sitio que... Párate ¡Muere! 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 No, eso no Esto No te flipes No te flipes Porque no te flipes ¿Vale? Bueno, pues Castillo conseguí Eh, ese cofre No lo he pillado Oye, un momentito Un momentito Un momentito Y ese cofre Pero ya está El ladrón de césped ¡Ven aquí, ladrón de césped! Uh, me ha dado una perla Estupendo Vamos a comer un poco Y vamos a ver ese cofre de allí A ver, esa casa Sí, esa casa la tengo controlada Vale, vale, vale Espérate que hay otro ladrón de césped Que hay otro ¡Madre mía! ¿Cuánto looting tenía esto? ¿Looting 2? Pues, hombre No es muchísimo Este lo tengo, ¿no? Sí Vale, vamos a Vamos a subir a por el cofre este que me he dejado Y hemos completado la La Catedral Castillo Ya digo Otro ladrón de césped ¡Tú! ¡Que dejes de robar césped! Mira, este no me ha dado Que dejéis de robar césped Maldito ¿Dónde era? Aquí Vale Me va a dar ¿Es algo bueno? Pues no No es nada bueno, la verdad De hecho es un poquito Pero bueno Semilla Vale Me la llevo Siempre viene bien Vale, pues vámonos para casa Porque aquí ya está Todo el pescado vendido Por favor, que lo pueda reparar Me va a decir que es No, pues mira Hombre, no lo puedo encantar Todo, todo, todo Porque necesito un nivel No sé si esperarme a tener nivel 25, tío No sé si esperarme a tener nivel 25 Pasa que para tener nivel Bueno, puedo tener nivel 25 Pero... Pero, 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 pero Pero, ¿qué? Sí, hombre Puedo tener nivel 25 Solo tengo que ir al Hu Y pegarme con un par de idiotas Pero... Ir a la arena Vamos a la arena Vale A ver Quiero hacer uno rápido A ver Que monstruos quiero que aparezcan Arriba es que no Eh... Pues no quiero esqueletos Y no quiero araña Quiero solo zombies Vale Y... 40... Arriba es que no Super corto 5 segundos Eh... Hombre Súper corto, ¿no? ¿Qué tal? Medio Un minuto y medio Ah... Ah, no Esto Ah, no, no Arriba es que no Vale, está en medio Que sería un minuto y medio Vale, venga Ah, sí Yo creo que un minuto y medio Además, si solo son zombies Porque he puesto solo zombies ¿Verdad? Sí Había un momento De que me he quedado mirando Como diciendo Porque he puesto solo zombies ¿Verdad? Sí, esto es controlable Esto es bastante, bastante, bastante Controlable Sí Lo que pasa es que me dan muy poca experiencia Muy, muy, muy poquita experiencia A ver, ir muriendo A ver si llego Sí, no, me están dando Me están dando Voy a llegar a 25, eh Lo que pasa es que estoy gastando más de lo que quiero O sea, no sé si me está saliendo rentable realmente 24 24 25, vale, ya Me quiero ir Me quiero ir ¿Cómo se sale de aquí? No, me quiero ir No quiero matar más Estoy rompiendo más el hacha ya de lo que necesito ¿Cuánto queda, tío? Ah, es el arco, el arco, el arco Tengo el arco, tengo el arco Un momento que tengo el arco Un momento que tengo el arco Dejadme mataros con el arco No, 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 no No, no, no Me lo puedo creer Que me vayan a matar los idiotas estos Ah Al final me vais a hacer romper Muerte Un Millón Debece Idiota No Muera ya Pero bueno, ¿cuánto tiempo he puesto? Vale, tío, que tengo que coger el hacha, eh Que tengo que coger el hacha Que es que se me están a montar Al final voy a romper el hacha, tío No me lo puedo creer Pero ¿cuánto tiempo he puesto? Muere Te Te Un mes No me ha salido rentable esta idea, eh Ay, Dios Casi muero haciendo el idiota Menos más que llevo la Si no llego a tener los Pantalones de lava Muero, tío Para nada me ha salido rentable esto Pero para nada, para nada, para nada Para nada, tío Lo he roto muchísimo No se sale de aquí Igual podía haber salido antes de tiempo En vez de quitarme aquí todo el rato Ah, esto no me ha gustado, tío He hecho el idiota Pero literalmente, ¿vale? He hecho el completo y absoluto idiota Ha sido súper poco eficiente lo que he hecho No, mal, mal, mal Completa y absolutamente mal Mal, mal, mal Este hacha es súper fuerte Eh, no lo ha reparado Es que yo no le he dado a reparar Que acaba de No me lo ha reparado No me lo ha reparado Y me ha gastado los niveles ¡Me acaban de timar! ¿What? ¿No se puede reparar? Me acaban de timar, tío ¿Me acaban de timar? Me han cogido los niveles Y no lo han reparado, tío ¡Ay, qué desastre! De verdad ¡Qué desastre, qué desastre! Bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver El libro de Torón A ver qué dice el libro de Torón A ver, estoy atrapado en este castillo De pronto un día Me estoy quedando sin comida Y me encontrarán pronto Tengo mucha hambre Tengo una idea Si pudiera solo encontrar un lugar Entre las murallas Donde romper sin... Monta un island Dice que se quiere ir a la isla de la montaña Ok Estos libros no los entiendo Básicamente porque Igual los estoy leyendo en el orden Completamente Incorrecto Tío, me acaban de robar un montón de niveles No, no me convence para nada esta hacha Porque me acaba de engañar muchísimo, tío Vamos a coger mi espada de... ¿Cuánto pega este arpado? 10,75 ¿Y la otra que tenía de antes? 10,75 también Y no tiene tanta tontería Pues vamos a quedarnos con el trickster Vale De todas maneras creo que lo que más pega es el... Es el cofre Pero de momento Porque tiene sarnes 5 Pero bueno, de momento vamos a dejarlo por ahí Vale Nuestro este Voy a mirar si puedo hacer algún otro de diamante 7 No, no puedo No puedo, no puedo No puedo ¿Por dónde vamos, tío? Quiero ir a algún lugar curioso, tío Quitamos, 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 quitamos Y... Vamos a visitar a nuestros vecinos de aquí A ver qué tienen para nosotros Hola ¿Hay alguien en casa? Vengo con ganas de comprar Tengo con ganas de comprar muchas cosas Bueno, aquí es lo que queda de casa Como podéis comprobar Ese está allí como diciendo En mi casa Vale El diario de Ted Madre del amor hermoso Más tontería Vamos a dejarlo de momento Bueno, vamos a leer qué dice el diario de Ted Pero seguramente... Muchas letras Dice ¿Dónde he puesto...? Párate Me pregunto dónde habré puesto mi cofre lleno de esmeralda Quizá en algún otro lugar En otra isla No, párate Quizá en otro lugar De esta isla Solo puedes esperar Encontrarlo pronto Vale, vale, vale Hay un cofre Lleno de esmeraldas En esta isla Pues... Quiero ese cofre Seguramente no es este, ¿verdad? Evidentemente no era ese Y el oro que había era mantequilla, ¿verdad? Ah, pues no Es oro de verdad Pero bueno, no necesito más oro realmente Vamos a poner una antorchilla por aquí El pobre, tío Vamos a tocar la puerta Pam, pam, pam ¿Se puede? Sí, hombre, sí Adelante Como si estuvieras en tu casa Como si no me la hubiese reventado Lo siento, Bill Bill El encantador bien conocido Eh... Será mejor usarte Cuando no sé qué Diario de Bill Vale, tenemos aquí un pico de madera Que no sirve para mucho Unas pocas champiñones Un diamantillo Me lo llevo, Bill Una cabeza de pumpkin También me la llevo De hecho, no, mira La ocho la vamos a convertir en Vamos a hacer una jack-o'-lantern Y te la voy a poner aquí al lado Para que te haga compañía ¿Qué me dices, Bill? Le voy a poner Aquí, frente tuyo, mira Para que tengas a alguien con quien hablas ¿Vale? ¿Qué te parece? Ok, vale, Bill ¿Qué me das tú? Vale, por dos meraldas Me da eficiencia 2 Sí, claro Un ojo de Ender Eficiencia Un breaking Eficiencia Porque ya resta ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Esto... Aquí ya son palabras mayores ¿Eh? Ojo Ojo Que eso sí han sido ya palabras mayores Vale, vamos a dejarlo por aquí Porque realmente Me estamos... No estamos yendo ya de tiempo Y el diario de... Bueno, luego lo leemos ya en el siguiente episodio Bueno, señores Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Espero que os hayáis divertido Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!